Aquí tenemos el maletín, como podéis ver lleva el destornillador, el transformador para luz por si queda sin batería, los cabezales, quede todo, para hacer agujeros, esto que ahora lo vamos a ver para ver. Bien, vamos a empezar con esto, para que se vea bien voy a abrir aquí, la pistola tiene la luz, está pulsando, lleva el giro, también se da una luz y si le damos aquí el giro para el otro lado, aparte aquí que pone presiona y ahora tenemos a lo largo. Bien, vamos a ponerlo de la otra forma y vamos a poner una, por ejemplo, este, lo ponemos y lo probamos. ¿Veis ahí donde lo tengo? Bien, aquí vamos a sacar el tornillo y vamos a ponerlo. Un momento, no pongamos su agujero. Y apretado. Pues, así funciona. No tiene más. Y este, esto, que es interesante porque lo metemos aquí, la punta la ponemos aquí, ¿ves? Bueno, vamos a quitar otra vez el mismo para que lo veáis. Bien, ya está quitado, se levanta, ahora cambiamos. Y, perfecto. Pues, para eso es. Bien, ya está quitado. Gracias.